Música 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 Cortar aquí para... Cuidado ahí Música 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 Hola Música 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 como mira como se ha hecho horrible mmmm mmmm tan rico Rebequita no quisiste comer mango Rebequita Rebequita no quiso comer mango la niña ay esta enojadita ya la niña es que le cae un mango aaaah mmmm pobrecita pobrecita tírenle una piedra a mango porque no sabe que lo desquícen vamos a bajar unos para llevar ariel vamos a bajar unos para llevar ariel bájate unos para llevar a la matata de esas que anda vayas dani dani ariel va a bajar mango y jonathan anderson y vos y tu mamá los van a ir recogiendo echando la matata para llevarlos para la casa vamos a llevar ariel vamos a llevar ariel aceptarían este humilde obsequio si hombre como que no rico no te va a dejar ir cuidado ahí cuidado mmmm ahí está el panal ten cuidado no se vayan no le vayan a picar las abejas te vas a caer anderson vayas vayas hay que hay que recogerlos ahí los que están bajando papá jonathan jonathan hay que recoger los que está bajando ariel nelson nelson los está bajando ahí van a enfantar el ahí está un panal ahí está un panal ahí está un panal supuestamente ya no hay ya no hay no se alcanza mire dani viene patojeando te espinaste cámara lenta no se espinó como dice vale 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 aquí hay bastantes ariel están ricos manguito y salen bien sanitos no salen podridos no salen ariel no 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 que van a subir como pesa Anderson el otro, el otro el otro, el otro hay que durar la pierna, hay que bajar abajo lo bajaste, trae, eso es tan bonito no, que le va a Jonathan quien va a agarrar a Jonathan quien va a agarrar a Jonathan, uy cuidado con el cuchillo este pesa, este pesa como una tonelada quien va a subir a Jonathan su hombre a mi mejor y allá tumba la maranilla, bien Sí, también hay marañones. Ahí está, lo va subiendo para arriba. Y lo tenés en el aire, vos. Ay, que estaba subido bien en ese trozo. No, no te puede, Esteban. ¿Qué fue Rebequita? Rebequita se goza mirándolo. Hay algunos ahí, vos, maduritos. Parece mango fresa. Sí, hombre. Está rico. Ahí está, lo bajó Anderson, mira. Con un palito que le tiró. Mira, Anderson, lo bajó, le pegó, mira. ¿Qué es? Está chulo. Está bonito. ¿Qué es? Dale. Van a caer ahí en la casita abajo. ¿Y de quién es la casita ahí? Este, ¿dónde está lo que llevamos? Ya no. ¿Al panal? Van poquito Pero suficiente con esos rositos Mira Anderson Está triste Ve que le cayó uno en el lomo El pejo verde va Para el aviado Para el aviado Yo ser maestro De la guinda Allá hay gajas arriba Se ven gajitas de mangos maduritos Sí, así me estaban diciendo Porque Ya ve ahí Ya lo puedo levantar Anderson 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 Jonathan Jonathan Ya juntaron todos los que bajaron ahí Sí Llega entonces Vámonos Hola ¿Qué tal? next ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y esos po? ¿Qué tal? ¿Están buenos? ¿Están duros o estás guardado? Es que hay bastantes mangos, mira cuantos. Si, yo creí que era algún palo alto, bien alto. Si, si, con el que bajamos los... Es que yo creí que con solo tocarlos caían, pero son duros, son duros. Entonces Ariel le estuvo dando duro a uno, ahí no caía, mejor caían los verdes. Entonces, entonces nos vamos ya Rosita, vámonos entonces, Rebequita, ¿no queriste comer mango Rebeca? Vámonos entonces. ¿Dónde está la vara? Anderson, los vamos. Gracias Esteban que los regalaste mango. Este palito, este de mandarino es algo tristito, ha sentido el verano. Se ve triste. Siempre se pone aquí. Si, es que en la tarde. Se tendrá perichas. A veces, pica ahí. Pero han sacado, han sacado de ahí no. Vamos. Vamos. Y la mochila Rebequita. No, lo hacen los comejenes, pero los pericos viven. No, lo hacen los comejenes. Pero es que cuando lo vas a agarrar a un tubo, que allá va a comerjenes. Ahí vive, veis que los comejenes, los pericos los abren y ahí viven. Sí, ahí vive. Los comejenes, los abren. No se. ¿Qué fue? Qué bonita esa mochilita la niña. ¿Los vamos entonces? Es suya. Qué bonita. Cuidado ahí. Dani, no vayas a golpear ahí a alguien con esa vara. Bien, así es de que ya comimos mango. Y llevamos otros más. Para comerlos allá en la casa. ¿Cuál es el carbón? Ah, el carbón. Aquí se debe estar el carbón, pero es todo suyo. Este es blanco. Ah. Ahí está. Se deja en el hernizo y se muere. Y que mira, el carbón hecho en el hernillo. ¿Pero dónde lo tiene usted preparado? Ah, cuando se quema adentro. ¿Y el horno dónde es en el pan? Ah, adentro es acá. Ah, ahí está. Qué verdecito se ve ese montecito. Cómo está cerca la pila, mío. Que la hecha a agua, sí, ni, ni, ni. Ah, qué verdecito se vea. Ah, qué verdecito, no, qué verde. Sí, yo creo que sí tiene el arranque uno. Es la de cuáles son. ¿Es la de cuáles son? ¿Es la de cuáles son? Es la de cuáles son? ¿Es la de cuáles? Es la de cuáles son? ¿Es la de cuáles son? Sí, ahí tiene la raíz. ¿Se pega tal vez este? Sí, eso se pega. Ah, eso se pega, es como la caña. Es el hembrero en maceta. Sí, está bonito. Vaya lleva jardín usted también, mire. Eso tiene que estar como en la humedad, Rosita. Ah, con caisita. Ajá. Bien bonitos los jardincitos que tienen acá. Vamos a ver. Sí. ¿Dónde es esto? Sí. Mármelo. 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 Sí. Sí. Bien, así es de que a todos nuestros lindos suscriptores que nos acompañaron en este viaje a comer mango. Muchas gracias. Hola. ¿Qué fue Anderton? Ah, bondad con los chiles, vos como casi no te gustan, verdad. Y picarán. No sé, vos. Sí, pican esos chiles. Sí, hombre. Ah, vale. Así es de que? Gracias por vernos. Gracias, Esteban. Gracias, Esteban. Acompañado. Gracias, Esteban. Sí, hombre. Vuelvan cuando quieran. Vaya, gracias, Esteban. Vaya, gracias, Esteban. Mañana, entonces. Mañana. Mañana. Así es de Anderton, otra vez. Jajaja. Bien. Dije que saludé parte de ellos. Bien. Así es de que? Vamos. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima. Algodón para no comprar. Busquemos. Vamos. Vamos. Vamos.